Mini edición de Basta chicos, por este lado, y son las 10, por este lado, arrancamos con todos. Soy Lolo Florencia en el control, puesta en el aire, en musicalización lo tengo el señor Rini Paredes, más conocido como Cintri Paredes. En nuestro Twitch lo tengo a mi polluelo personal, el señor Soy Alexis Ortiz, más conocido como Alexis Ortiz, más conocido como el hijo del padrino. Alexis Corleone. En nuestras redes sociales y diseños gráficos, Mera, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? La persona más feliz de un mundo. El señor Evento, por excelencia, el señor Pañuelito, por excelencia, mi amigo personal, Julian Igna. Bienvenido, Juli. Y a mi izquierda, hoy en los tonalidades grises, con algún que otro destello de color y un nuevo flequillo, el señor Daniel Fernando Puntino. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Pus, sos una persona con sensualidad y tomas nota de ello. Sí, está bien que lo diga yo, porque está bien la canción. ¿Cómo te va, Dani? Poseo sensualidad y hago uso de él. Sí, claro que sí, sí, sí. Tenés conciencia sobre esta virtud. Tengo la firme conciencia de esta situación. Sí, está perfectísimo. Y está bien que lo hagan, ¿no? Buen día para todos, buen mediodía, Friday. Finalmente ha llegado el viernes, con ese día que nos gusta a todos, ¿no? El día que coincidimos, que decimos, el viernes de enero. Sí. Es algo. Sí, sí, se paga en la obra. Sí, 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 totalmente. Faldeado. El sábado es de apachitos. El sábado, sí. El sábado es para conchitos. Es de blanco. Sí, sí, el viernes de enero. Sí, completamente de acuerdo. Igual hoy, un día, por lo que se comenta en los pasillos. Sí, de la vista. Complicadísimo. Noté, noté que estaba muy complicado el centro. A nivel tránsito, y no solo el centro, al parecer está colapsada toda la ciudad. Una cosa así, rarísima. Así que hoy hay que meter más que nunca calma. Yo tengo algunas técnicas. Sí. Esto es milenario. Esperá que lo anoto. Sí, sí, yo la estudié en la Universidad de Harvard, cuando yo estaba haciendo mercadotecnia y comunicaciones institucionales. Ah, fuiste a Harvard. Claro. Sí, bueno, qué lindo. Y ahí me hice una llegadita, un día que, ¿viste cuando en el curso tenías día de peli? Sí. Que era rarísimo, que algunas tenían que ver y otras que vos decías, señor, esta la tiene gana de ver a usted. El profe tenía gana de verla, sí, obvio. La de Tom Cruise me hicieron a ver a mí. No lo vimos con la máscara. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno. No se pongan cosas del piso. Tenía que ver con una cuestión de la personalidad, el alteré, no sé, pero... Dale, tenía gana de verlo al eseño. Sí, sin duda. O sea, está. A mí me hicieron ver Minority Report. Sí. La de Tom Cruise, que supuestamente él es un policía que le avisan de los crímenes... Antes de que pasen. Antes de que pasen. ¿Cuál? ¿Cuál es el punto? Nosotros vimos Matrix 1. Matrix no tiene sentido. Pero chicos, ven otra, ¿entendés? Sí, sí, sí. A nosotros nos hicieron ver el Truman Show. O sea, no te va a pasar nunca. Claro, la profe tenía que devolverla el lunes. Claro. Y dijo, antes de devolverla, llevo al cole, la veo y después la devuelvo. La agarró tarde en Space y quería ver el comienzo. Y dijo, ¡ah! Sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Porque aparte después te tomaban. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba el actor? ¿Jim Carrey o George Clooney? No tiene ningún tipo de educación. George Clooney. No es educación el... Bueno. Era un día así y me metí a un curso de técnicas para pasar de la mejor manera posible un día complicado de tránsito en tu ciudad. Eso era. Tomo uno. Estabas becado o la pusiste? Varias... Todo. No me di. Eh, abuelo vivo. Esto te estoy hablando de años 72. Vos estabas. Ahí yo estaba. Ahí ya. Sí, y tu abuelo tenía una moneda en el 72. Una cosa. ¿Y qué salió? Porque viste que siempre te da una curiosidad de cuánto sale ir a Harvard, ponele. 723 mil dólares. ¡A la mierda! Anual, igual. Lo repartís. No, claro. Son 70 y 80 mil dólares. Para todos los oyentes que me están avisando que está jugando Países Bajos y diciéndome que esa es mi nacionalidad. ¿No lo es? ¿No sos lilliputiense vos? Depende. Estás jugando Países Bajos, tenés que decir, go Netherlands, go. Go Netherlands, go. Yo no quiero pensar que me están haciendo ese chiste por el tema de mi altura. No, es por el color de pelo y de tu piel. Soy holandesa. ¡Re holandesa! Perfecto. Bueno, una de las técnicas milenarias que me acuerdo que aprendí ahí para, repetimos, la bolilla era técnicas de relajación para un día de tránsito explotado en tu ciudad. ¿En tu ciudad puntual? Es puntual. Y el tema de viajar mentalmente o traer algo de un momento de relax a ese momento, esto es una transferencia mental. Funciona. Entonces, te tenés que acordar un momento en que vos estabas muy relajado. Entonces, te vas a la playa. Ah, mar. Bien. ¿Eh? Arena. Y estás. Arena, esa arenita que es casi... Maicena. Maicena. Sí. Blanca, que es tan chiquitita que no se calienta tanto con el sol. Entonces, estás apenas tibia. Es la true lo que estás diciendo. Mirá. Te estás yendo mentalmente. Sí, sí, sí. Y apenas estás acostado completamente con ojos semiabiertos en donde entra un prisma de color del sol que ya está cayendo en un atardecer naranja. Cuando parece que el sol no se está escondiendo, se está derritiendo. Estoy ahí, ¿eh? Y está bajando. Es muy rápido cómo se esconde. Entonces, vos estás muy metido en ese momento. En los talones, viene la ola, apenas te moja y te deja la espuma blanca del mar. Baila ciento. Y se vuelve a ir. Baila ciento. Y... Un rito de mar. Baila ciento. Y... ¿Qué hay, chufrito? ¿Qué hay chufrito? Bueno. Me sacaste de mi... Listo, vuelve, vuelve, vuelve. Perdón, perdón, perdón. Este, me vuelve. Sí, disculpa. Pero bueno, bueno, es que también hay... Eso es parte, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces, estás en ese momento de relajación. Sí. Y... Y te lo tenés que traer ahora a Colón y General Paz. Yo estoy en mi auto. Sí. Subo los vidrios. Hacele uno de estos mind splining que está bueno. Entonces, el tipo, no cierre los ojos. Sí. No cierre los ojos. Pero... No, 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 cierre los ojos, se está manejando. ¡Ah! Eh, pero... Yo estoy, ¿eh? Yo te voy siguiendo, ¿eh? Bueno, pará. Y, eh, de pronto, abrís un poquito los ojos. Sí. Y estoy en con el general de la paila. Es una morocha, morena, brasilera, con una micro bikini roja. Dora. Que se acerque y te dice, ¿vos se están bien? ¿Vos se están bien? Sí, muy bien. Sí, estoy muy... Necesita, precisa ayuda. Sí, a vos te necesitas. Mucha goma que... El hilito, la hilita. El hilito que tapa un medio pesón. Es eso, medio pesón. Y las tetas así. Así. Sí. ¿Entendés? Ay, qué lindo. Y el hilito de costado de la cintura y la parte de abajo que tapa... Es un hilito. Que no se cita. Tapa un labio. Un labio. No, es una ausencia, es un solo labio, un solo pesón. ¿Entendés? Qué hermosa que sos. Y no cierren los ojos, me están mandando en la ruta y demás. ¿Saben qué? No, no van a poder hacerlo así mentalmente. La otra técnica que hay es realmente traerte algo de esa vacación en uno de los sentidos. Por ejemplo, yo ayer estaba muy estresada. Sí. Estaba así. Ay. ¿Eh? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se clona? Esta soy yo. No. Esta soy... Lo estamos dejando. Esta soy yo estresada. Esta soy yo estresada. Es eso, vos estresada. Rebusno así constantemente. Entiendo que la gente que me acompaña tal vez puede haber sido complicado. Sí. Una persona que estuvo 45. O sea, estaba rebus. Quejándome de la existencia. Bueno. Entonces, me dijeron, ok, ¿por qué querés que ame una caipiriña? Ay, sí, claro. Porque eso te va a despertar una memoria emotiva a través de un sentido que te va a llevar a un momento en donde vos no estabas padeciendo el estrés de ahora. Entonces, ese puentecito puede ser un engaño a la psiquis. Sí. De, no todo... Estás bien, ¿me entendés? Bueno. Entonces le dije, bueno, bárbaro, que esto habrá sido tres y media de la mañana, voy a comprar una callaza. ¿A las tres y media de la mañana? ¿En dónde? Unas limas. También estaba abierta la verdad. Hielos picaditos, bien. Vaso para caipiriña. ¿Fuiste a comprar los vasos? Sí, sí, a un bazar. Y un poquito de un coco. Sí, el coco, sí. Y almíbar, me puse a hacer el almíbar. Ah, te puse. Tarde todo eso, che. Ahí ya debe haber sido seis, siete de la mañana. Ah, recién fue todo esto. Y entonces comienzo a hacer el trago y demás. Y digo, esto es lo que necesito, ¿entendés? Claro, está bien. Volver ese momento. No fusionaba un caracol en el oído, ¿no? No tenía el caracol en el oído. Bueno, pero es una buena técnica. Es una buena técnica. Entonces, pico el hielo, hago el almíbar, derrito el agua, lo pongo a enfriar. Qué bebida. Pongo la callaza, un par de limas, mojo los bordes del vaso con eso, saco las pepitas, pongo el almíbar adentro, ya frío, lo mezclo bien, ¿entendés? Pongo el vasito, en la coctelera, pongo el vasito, lo agrego, y lo decoro con unas pizcas de ralladura de coco encima. Ah, el vaso. Popote de los del medio, más finitos, viste, que pasa menos. Es que son perfectos. Me llevaste. A mí ese popote yo ya estoy de vacaciones. Claro, porque es el... ¿No te ponen dos? Sí, sí. Chiquitito, estoy de vacaciones, Daniel. Te dura un segundo el trago con eso. Entonces hago... Horroroso me salió. Es horrible. No sabía que lo que le faltaba a la caipiriña para ser la caipiriña es estar de vacaciones. Ese es el ingrediente real. Qué bien lo que acaba de decir esta negra, Juana. Porque hay muchas veces, hay cosas que nos fascinaron de vacaciones, que cuando las querés, hasta personas. Te enamoraste en un viaje, te lo trajiste acá y voy a decir, no, en Córdoba no es divertida. Como el Miguel, el que era el pariente. El Miguel, el culiano, el cubano que... ¿Qué se le iba a culiar? Sí. El cubano que fue novio de mi tía, Nilda. Y claro, el Miguel, el cubano en Cuba. Era un encanto. Miguel, el cubano en el correo argentino. Era, 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 estaba a punto de irte a Choria. Entonces. Sí, 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 es verdad eso. Hay cosas que solo funcionan de vacaciones. Y pasa también con la música. Que te la traes, la música brasileña, y que, a mí me pasa, se la querés enganchar a todo el mundo encima, ¿viste? Porque decís, che, no, pero no sabes lo que suena. Suena distinto. Sí, pero está bueno allá. Está bueno allá. En Colonia General Paz, escuchando en el auto, no sé si, apelido Cariloso, de Gustavo Lima, está bueno. Claro, escuchá. Esto. Capaz que allá estás haciendo la coreo. Y acá después salís a bailar. Y son bobo. Y estás haciendo... ¡Córrese! ¿Qué estás haciendo? Es que no, porque encariló. Señor está en Córdoba. Ya está. Entonces, hay cosas que solo funcionan de vacaciones. Es así. Es totalmente cierto. Estás, te fuiste a la playa, jugaste un partidito de volei, volvés y decís, yo hago volei. Pero soy jugador profesional de beach volley. Y acá no es divertido. Ya te compras el Speedo para jugar. Y te vas acá, a la ciudad universitaria. En patas. En patas, muy bronceado, con los lentes naranjas. Y un gorrito, el gorrito de volei. Una bandana. ¿Por qué no? Señor Madure. Madure. Y no te gusta tanto el deporte, te gustaba ahí. Porque en realidad es tu energía la que hace que todo te guste y todo se disfruta. Porque estás vos en esa. Te querés comprar un frisbee. Claro. Para ir acá. No, yo voy a volver y voy a hacer volei. No vas a hacer volei. No lo vas a hacer nunca. No es lo mismo que despertarte y bajar ahí a la playa y querer jugar lo que sea. Lo que pasa es que la playa, ¿no? La playa es todo. También. Por eso la gente que vive en playa es más feliz. ¿Vos decís, Danu? Sí, sí, totalmente. Bueno, está bien, está perfecto. Me parece. Sí, sí, sí. Bueno, entonces uno se da cuenta. Irse a un lugar que le dio felicidad. Mentalmente sí, pero el tema es eso. ¿Qué te trajiste? Que en tu vacación funcionó fantástico. De nuevo, para mí lo más gracioso de esto son las relaciones. Ah, sin duda. Te fuiste a Mina Clavero un mes con tus viejos y vos decís, bueno, yo me voy a tener que mudar porque Mariano vive acá. Vive en Mina Clavero, entonces yo me tengo que mudar a Mina Clavero. Entonces yo tengo que hacer, voy a hacer un cambio de carrera. Voy a poner un kiosco en Mina Clavero. Todos hemos querido hacer eso, ¿no? ¿Entendés? No, porque es un amor. Y cuando sos adolescente es... Mamá. Y adolescente es peor. Como familia. Sí, sí, sí. Vamos a tener que mudarnos porque yo tengo... No, mudamos todos. Siento muchísimo amor. Todos hacia no, ¿no? Claro que no. Y abandonar todos acá y abandonar todo. Contra el amor de mi vida a los 14. Claro que sí. ¿Cómo que no? Qué va. Y después pasa ese verano y vos a este desconocido, ¿quién es? Sí. Cosas que quisiste, que funcionaron en un viaje, en una vacación y cuando les quisiste traer acá, no. Ajá. Ni hablar de cómo uno se anima a vestirse de viaje, ¿eh? Ah, y después querés traerlo acá. Porque como te sentís bien, estás desinhibido y demás. Porque en otro lado no le importa cómo te vestís. Entonces volvés y salí de pareo acá al patio, ¿no? Y el señor no guardé las tetas. El señor no tiene una teta afuera. Sí, tiene una afuera. Tiene una mamá afuera, ¿eh? Agarre bien el pareo de última. Con arena aún y ya volvió hace dos meses. Entonces, no andé de pareo acá, póngase, ¿eh? Una prenda. Son cosas que no funcionan acá, ¿no? A mí me pasó siempre, 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 siempre con la música. Estás en un bar, en algún... Y escuchás el tema del momento en ese lugar del mundo, que por ahí está buenísimo. Y vos lo querés traer, y entre vos y las dos otras tres personas que estuvieron con vos, se hicieron hiper mega fan de esa música, de esa canción. Porque una... Sí, 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 sí. Y vos venías, ¿eh? No sabes en la canción... No tiene sentido. No funciona. Le pones este. Y se lo están mostrando a todo tu grupo, acá en Córdoba, que trabajó todo enero y están así. Y vos... Yo soy el compañero de la oficina. No funciona. Y en el living vos empatas, y en esta parte hacían así, y te salen. Encima, ¿entendés? En esta parte no sabes bailar. O sea, es hartante. Porque qué bien que bailan esos otros, che. Qué increíble. Esa parte ahí. ¿Vos entendés que nosotros tenemos con Chopin y con su compañero Nardo una lista que dice Brasil 2018? Tiene seis temas. De los seis temas que escuchábamos todos, lo quisimos traer acá para imponerlo. Por supuesto que sí. No. ¿Y sabés quién hizo exactamente lo mismo cuando fue? Yo. Pero ahí sí. Y tengo seis temas que los escuchaba allá, uno de la metralla, en la fiesta de la luna. Sí. Y dije, pero esto va a ser épico. ¿Y sabés qué te va a pasar? Si volvés a ir, vas a hacer exactamente lo mismo. Sí, claro. Ustedes, yo lo aviso, ya cortás, es algo para los oyentes viejos, pero más que todo para vos. Vos hablás de la langosta con plástico y yo pongo... No iba a hablar de la langosta con plástico. Te lo aviso desde antes. Pero me parece una anécdota buenísima. Por favor, esa es otra cosa, que quieren traer o imponer de una ocasión. Y no funciona, acá no se entiende. Si el otro se está escuchando, también le aviso. Pero si hubieras estado temeas de la ruta. Sí, bueno, muy bien. Porque era una langosta, come plástico. Eh, eh, la ropa... ¿Sabés dónde? También te das cuenta de la diferencia. Llegas acá a Córdoba y me decís, yo puedo desayunar con cerveza. Sí. Y yo lo hice toda la ocasión. ¡La resaca! No, no funciona igual. ¡Asá la resaca! Porque estás en otro, ¿me entendés? Me manda el mensaje. Oh, ya sabía, Dios. Claro, dice... Dios, chicos, corta, porque acá se vienen 15 minutos de estupides. Sí, 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 sí. Gran lista, me dicen acá de Spotify. Gran anécdota, cagándose de risa, ¿de qué? Del mozo, casi tirando todo. Chicos, yo les explico para los que no... Voy a poner un audio que me llega a mí. Dios sonido. Que es a mi WhatsApp personal, así que estoy en mi derecha. Ay, Dios. Espera, a ver. Está bien, ¿por qué lo tenés en X2? ¿Por qué se le caían? No es cosa hermosa. Dios, qué pesado. ¿Por qué se le caían, boludo? ¿Quién se ríe tanto de algo? Era muy... Ay, quisiera que todo el planeta tuviera... ¿Ustedes dan cuenta que son el ejemplo perfecto de lo que te traes y no funciona y siguen intentando? Pero fue épico. Es una... A ver, el señor Leonardo Escanilla y Daniel Curtino compartieron una vacación en un momento y algo se cayó. Un mozo se le cayó a una langosta de plástico. No. No importa. No se cayó nada. No, Bariker. El mozo escuchó que alguien dijo, la langosta come plástico y se empezó a tentar y le temblaba toda la... La langosta come plástico fue el punto más alto de la radiofomía nacional. Bueno, eso. Y uno intenta traerlo, traerlo acá y no funciona. Y esta tarde me hago una tapioca en casa, no te va a salir. Ay, eso. Florencia, yo me traje la harina y traje una errónea. Después el Lucho, ¿te acuerdas el Lucho que estaba con nosotros? Sí, sí, sí. Va, viaja, le digo, sí, traeme una tapioca, cosa, la traje. Creo que un día la llevé a la casa de Nardo, no me acuerdo bien, pero no sale. No sale igual, porque falta estar ahí. Estar ahí y la mano del tipo que la hace. Claro que sí. Continúa esto, Florencia. Entendés que se recuperaba el guaso, estaba bien. Empezaba a laburar y pasaba y nosotros, no, sí, porque la langosta come plástico. Y se le temblan las cosas. Es maravillosa la anécdota. Yo desearía que el universo estaría en esa mesa de fan y sentados todos para que vivan eso. Es el ejemplo perfecto de lo que están haciendo estos dos mujeres adultos, mujeres adultos, escucha, hombres adultos, lo que están haciendo. Queriendo que algo funcione acá, cuando solo tendría que haber pasado en ese momento y en ese lugar. Ay, qué hermoso. ¡Canta la anécdota! Así me tienen los huevos con la anécdota. Pero es que no la viviste, no la viviste. Vamos a tener un maravilloso viernes de en intimidad, por supuesto. La llegada a Machopan, más se tienta durante 40 minutos. Es épica, Florencia. Vos no estuviste. Y sabés que te da envidia no haber estado. Estoy llorando, me dicen acá. Está bien. Es inentendible. No, porque no estuvieron. Por eso. Sí, ya es verdad. Vamos a tener una maravillosa edición de en intimidad. Hoy vamos a tener... Es que le temblaba. Tenía un montón de cosas encima. Ay, son dos estúpidos. Dos mensos. Te están poniendo las pinzas de langosta, decían ellos. Amo. Y no había ninguna langosta, ¿entendés? Bueno, sí. Es la peor anécdota desde que existe el programa, Luis Senado. Y hubieras escuchado desde que arranca la anécdota. No hace falta. Vamos a tener un maravilloso viernes de en intimidad. Vamos a tener riñoteca. Y vamos a tener muchos premios en el día de la fecha. Por supuesto, viene nuestro sombrero. Y en un rato, vos, andá, lávate la cara. O sea, porque en todo el año no se rió tanto como hoy. Quiero volver al morro para cruzarmele a ese señor. Bienvenidos a todos. A un maravilloso viernes de Basta, chicos.